Y continuamos adelante nuestra mañana de martes en más de uno, Valdehorras, y hoy tenemos la visita en el estudio del delegado territorial de la Xunda Norensa, Gabriel Alén, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, delegado, cumpliendo con la promesa que hizo cuando comenzaba la andadura, visita la comarca más que frecuente, en este caso visita el Parque de Serra de Anzeña de Alastra con motivo del Día de los Parques Naturales. Pues sí, como todos saben, hoy es el Día Europeo de Parques Naturales y qué mejor lugar que el Parque de Enzeña de Alastra, aquí en vuestra comarca, en el Concilio de Rubiá, y para soltar un águila ratonera que viene de un centro de recuperación de la Concilio de Medio Ambiente. Y por lo tanto, bueno, pues uno de los grandes recursos que tiene Galicia, yo siempre digo que Galicia es rural, es natural, uno de nuestros grandes potenciales es nuestro paisaje y qué mejor modo de protegerlo, pues a través de esas protecciones, a través de esa puesta en valor de los parques naturales, como hacemos en el día de hoy. Hay que recordar que Galicia tiene, perdón, Morense tiene tres parques naturales, a lo que sumamos también Bernadero y los Parques de Surés, de los seis que hay en toda Galicia, y que el territorio gallego, pues un 33% del territorio es reservada de la biosfera. Un reconocimiento a nuestro paisaje, a nuestra naturaleza y una responsabilidad también para nosotros, para el gobierno gallego, pues de mantenerlo en valor. Y qué mejor modo, pues que concienciando, en este caso con visitas como la de hoy, o en actividades como la que celebramos en paralelo también en el Parque del Surés, en Ocorgo, en el área recreativa de Ocorgo, en el Concilio de Enguiños, con participación de 130 alumnos de colegios del surés de ese territorio, con actividades de concienciación, en las que consideramos que es importante. Y también con actuaciones desde la Junta de Galicia, pues para protección del patrimonio, en base a estos parques naturales o líneas de ayudas también en base a la reserva de biosfera. Por lo tanto, pues en el día de hoy visibilizar ese compromiso y esa necesidad de cuidar una naturaleza que sabíamos, pero que todavía somos muchísimo más conscientes de su importancia con la pandemia, que hay un flujo de población importante de las ciudades hacia la naturaleza para disfrutar de ella. En Galicia la tenemos, de hecho se manifiesta en las cifras de turismo, en lo peor de la pandemia, pues una de las mejores recuperaciones en el apartado turístico fue la de nuestra comunidad, la de Galicia. Y yo creo que también nuestra comarca, yo creo que es uno de los grandes elementos a desarrollar, uno de los grandes potenciales que tenéis. Exactamente, en estos momentos son muchos los consejos que apuestan por esa potenciación de la naturaleza en la búsqueda de un turismo, centrado en otros muchos factores que hay en la comarca, pero también en esa naturaleza. Sí, me parece fundamental, me parece fundamental y lo ha demostrado la pandemia y yo creo que ese es el lema de este día europeo de los parques naturales, somos naturaleza, y por lo tanto es la importancia, pues tanto para lo físico como para lo mental, de cuidar, preservar esa naturaleza de la que disfrutamos en Galicia y a veces no somos conscientes de ello. Por lo tanto, que actividades como las de hoy yo creo que es interesante para recordar ese gran potencial que tenemos y motivo de visitas de muchos turistas de fuera de Galicia. Bueno, por otro lado, la pasada semana, el pasado martes también visitaba la comarca, en este caso para celebrar ese día de las letras galegas, otro momento importantísimo para poner en el mapa la comarca, la cultura y en este caso a Florencio Delgado Burriarán. ¿Cómo ha sido ahora ya una vez pasado ese día grande el balance que hace la Junta de ese día de las letras? La verdad que todos son buenos comentarios y buenas reflexiones por parte de Cultura, de la Junta de Galicia, por parte del presidente, que fue su primer acto, don Alfonso Rueda, en toda Galicia, como presidente de la Junta, y la reflexión ha sido muy, muy, muy positiva. Es decir, yo creo que han sido unos actos fuera del acto institucional de reconocimiento en el Auditorio Laura Olmo, o por ejemplo también la Asamblea Extraordinaria de la Real Academia Gallega, con participación popular y luego las actividades en días anteriores, tanto en centros educativos como en todos los ayuntamientos de la comarca, yo creo que nos lleva a una reflexión muy positiva. Yo creo que la importancia de las letras gallegas nos lleva a reconocer nuestras letras, a reconocer la figura de Burriarán, pero también, y como no, la importancia de la participación popular. Fueron unos festejos, una participación popular masiva, respaldada, y yo creo que es el objetivo último, que es difundir la cultura en todo el pueblo. Por lo tanto, muy satisfechos, y yo creo que se tendrá en cuenta a futuro actos como los que celebraron aquí en esta comarca. Exacto, el secretario general de Política Lingüística Valentín García, de que parecía la fiesta del patrón. El momento de después de ese pleno, la gente del pueblo se animó a salir a la calle y a celebrar el Día de Asletas Gallegas de una forma diferente. Sí, yo creo que es importante los grandes actos, como dan grandes ceremonias, pero lo realmente importante es que esta cultura se difunda en el pueblo, en la calle, y yo creo que es lo que podemos vivir. Unos vecinos de Ocormo, orgullosos de la figura de Burriarán, y disfrutando y transmitiendo lo que es la cultura gallega. Por lo tanto, yo creo que hay mucho que aprender a futuro y grandes reflexiones. Bueno, por otro lado, el hospital sigue siendo el principal problema en estos momentos en la comarca. Esa manifestación en el mes de noviembre ponía en relieve las quejas de los vecinos y vecinas, y cada jueves siguen llevándose a cabo esas protestas a las puertas del hospital. Pues la verdad que lo decimos siempre, el respeto absoluto a esas movilizaciones. Es verdad que tenemos un problema que trasciende a toda España, pero que siempre decimos que se manifiestan muchísimo más estas carencias de personal en el ámbito sanitario, pues en aquellos centros comarcales que están un poco más dispersos, vamos a decir, fuera de grandes núcleos de población. Sabemos que el barco de Valderón Rast tiene unas reivindicaciones históricas que compartimos, que son esa autovía que conecte con la capitalidad de la provincia comorense, y por lo tanto esas dificultades se manifiestan muchísimo más todavía en centros comarcales periféricos como el nuestro. Decíamos allí por el mes de noviembre, octubre, en todas las reuniones, que nosotros íbamos a hacer todo hasta el límite de nuestras competencias para intentar solucionar, paliar esta situación. Yo creo que hay que diferenciar unas actuaciones a corto y a largo plazo. A corto plazo, que es donde estamos actuando al límite de, repito e insisto, de nuestras competencias en la Junta de Galicia, con medidas como el apoyo con profesionales de Poncerrada, o esa área única que se ha creado en traumatología, que nos ha traído muy buenos resultados en cuanto a la espera cirúrgica, con unos datos ahora mismo para operación muy satisfactorios, y que queremos trasladar, que días atrás reconocíamos, las dificultades en determinadas especialidades para encontrar especialistas médicos, y lo que se va a hacer a todos ellos es ofrecer a partir de ahora contratos de más de un año, pero vinculados a un acuerdo, a una necesidad de que, voluntad de que tienen que hacer rotación para sustituir, paliar las carencias que puede haber en centros periféricos como el del barco de Valldorras. Esto está funcionando y lo queremos, como digo, exportar a otras especialidades. Y además, pues también poner sobre la mesa esa medida pionera en toda España, como fuese a concurso de méritos para médicos que acaban de finalizar su formación MIR, pues sin concurso oposición, simplemente concurso de méritos, en el caso, para toda Galicia son 120 plazas que se ofertan, y en el caso de Valdehorra son tres plazas para médicos de atención primaria, de médicos de familia, que pueden adquirir en propiedad su plaza simplemente con un concurso de méritos. Es una medida pionera en toda España y, como digo, pues insistiendo en las mejoras de las infraestructuras sanitarias, ese centro de salud de Arrúa, que ya está en la fase de redacción del proyecto, esa mejora importante, esas dos mejoras importantes en el hospital del barco de Valldorras, en uno de los casos paralizada por la otra crisis derivada, pues de la crisis de materiales, alza de precios, que estamos en cuestiones administrativas intentando resolver ese contrato para avanzar, y por lo tanto también con mejoras tecnológicas para mejorar todas esas condiciones que hagan más fácil la actividad de nuestro personal sanitario. Esto a corto plazo, repito, al límite de nuestras competencias, compartimos esa preocupación, ese máximo esfuerzo para intentar buscar una solución, pero yo creo que a largo plazo debemos ir juntos en estas reivindicaciones ante el Gobierno central para que se nos permita una mayor formación MIR, que es imprescindible. Nosotros podemos intentar paliar la situación a corto plazo, pero a largo plazo lo que necesitamos son cambios estructurales, necesitamos primero aumentar la formación MIR de un modo inmediato extraordinario y por otro lado también permitir que las comunidades autónomas convoquen todas las plazas necesarias para cumplir esas vacantes que hay ahora mismo en el sistema de salud y público de salud y que lo están ocasionando en toda España, repito, y más en centros periféricos, problemas importantes. Exacto, dentro de esas convocatorias desde la Ciudad de Personas se hablaba de que el problema eran los contratos que se hacían a esos profesionales, contratos que en muchos casos eran de cuatro meses y que dificultaba el trasladarse a una comarca si no eres aquí en un corto plazo de tiempo, en ese poquito tiempo. Yo comparto que hay que hacer unos contratos dignos, de calidad, que yo creo que se está haciendo ese esfuerzo. De hecho, es a medida que conocíamos la semana pasada de ofrecer contratos de más de un año de duración, eso sí, comportarse en un área única para toda Galicia y con la cual, ante cualquier problema que suceda, con problemas holistas, como está, o ausencias bajas, como hubo y como hay en el barco de Vallorras, pues que se cubran el compromiso de derrotar por toda Galicia. Y recordando, que no quiero dejar de lado, pues que en los últimos años, de cada cuatro plazas que estamos convocando, en cada cuatro veces que hacemos convocatorias para cubrir plazas de comunidades, solo se cubre en una de las ocasiones. Es decir, una carencia de médicos, por lo tanto, como digo, repito, a corto plazo vamos a hacer todo lo posible, que esté en nuestras manos, que cualquier médico especialista que quiera trabajar en el barco de Vallorras, de verdad, que nos lo comuniquen, porque se le va a contratar, pero yo creo que hay un problema de fondo, un problema en toda España, un problema estructural, y que debemos solucionar todas las comunidades autónomas de la mano y con el gobierno central a cabeza. Y yo creo que ahí, en los consejos sectoriales, interterritoriales, se está planteando esto, y yo creo que hay que hacer un análisis profundo para dar una solución, una sanidad pública a futuro importante también y buena, positiva, para nuestros hijos a futuro. Hablaba de inversiones como la de ese centro de salud de Arroa Futuro, donde se está redactando el proyecto, pero no es la única inversión que está haciendo la Ciudad de Galicia en la comarca. Sí, tenemos una inversión que para nosotros es estratégica, importante, no solo con nuestra presencia aquí en el barco de Valdehorras, en la comarca de Valdehorras, sino también con lo que es nuestra casa, de la Asunta de Galicia, la Casa Grande de Viloira, anunciábamos meses atrás, con pendientes de la autorización, de la licencia municipal, y ya pendientes ahora mismo de la contratación. Un edificio que yo creo que es patrimonio cultural de toda la comarca de Valdehorras, también de la Asunta de Galicia, pero que es la casa, la sede administrativa, y queremos tener buenas condiciones, porque yo creo que lo más importante es que es la casa de todos los valdehorreses, y queremos que estén en óptimas condiciones, y ahí vamos a hacer una apuesta de cerca de 300.000 euros para hacer una mejora, en primer lugar exterior, y luego cada una de las jefaturas territoriales, consellerías en el interior, pues mejorando esas condiciones. Hay que recordar también que está en marcha un millón de euros la mejora de la travesía de Arrúa, mejora proyectada, Arrúa-Budiña, que para nosotros es fundamental, que pedíamos a fondos Next Generation, y fue rechazada por el Gobierno Central, consideramos que es un eje fundamental para el acceso a la estación de Ávila-Budiña, dadas las carencias que se siguen prolongando en el tiempo con los trenes que pasan por aquí, por esta zona de comarca de Valdehorras, y por lo tanto, pues nosotros vamos a seguir apostando por esta comarca, y en primer lugar, escuchando a sus alcaldes, escuchando a sus vecinos, y haciendo todo lo posible por mejorar las condiciones. Y quisiera también poner de relieve, hablaba antes del potencial turístico que tenéis, pues una medida que se viene a conocer hace unas semanas, que era la mejora también, será el primer albergue de peregrinos en el Camino de Inverno en la provincia de Orense, en Sobradero, en Carvallera, de Valdehorras, con una ayuda de 200.000 euros, y que va a empezar próximamente. También mejoras en los centros educativos, hablábamos de la apuesta por la mejora de los centros sanitarios en la comarca, pero también en los centros educativos, recordar que están a punto de terminar las obras del IES Manuel Respino, con una inversión total de 600.000 euros, y así con muchos otros centros educativos de la comarca. Por lo tanto, hablábamos, a principios de año, los presupuestos de la asunta volcados en lo social, en lo familiar, en lo educativo, en lo sanitario, y ahí poniendo encima de la mesa toda la inversión posible, y sin escapárselos, pues como hablábamos antes, de que sí que es verdad que tenemos un problema en el ámbito del personal sanitario, y como decíamos, pues incidiendo en esas medidas globales que yo creo que hay que adoptar desde el Gobierno central y en colaboración con las comunidades autónomas. Otra obra importante, por ejemplo, que está cerca de terminar desde esa avenida del Viejo, aquí en Ovarco. Sí, otra obra importante de pasar más de 600.000 euros y yo creo que, bueno, que refrenda ese compromiso de la asunta de la provincia. Hay que recordar también el Observatorio Astronómico de Aveiga, que finalizábamos en colaboración con Diputación y Ayuntamiento del año pasado, pero yo creo que es un elemento tractor turístico. Yo creo que el turismo hay que trabajarlo como destino, como comarca, y todo ello suma, todo suma, reponer también encima de la mesa un hecho importante como es una de las zonas de baja cobertura que teníamos en las zonas de GES, grupos de emergencia supramunicipales con la instalación también, con la redacción del GES de Aveiga, ya en pleno rendimiento, a pleno rendimiento, y como digo, pues tratando de dar los mayores servicios y mejores servicios posibles y de ahí, pues de la mano de los alcaldes de la comarca y buscando siempre el máximo entendimiento con todas las administraciones, administraciones públicas. Hablábamos al inicio de la entrevista de este turismo de naturaleza, también, por ejemplo, de este observatorio que atrae mucho turismo, pero sin duda otro de los ejes de la comarca es el vino y este fin de semana será el protagonista en otras muchas zonas, pero bueno, aquí en la comarca con esa ruta de adobina. Es una de las grandes apuestas de la Junta de Galicia el enoturismo y de ahí está la promoción de las jornadas de puertas abiertas en colaboración con las denominaciones de origen, cuatro de las cinco denominaciones de origen de toda Galicia en la provincia de Orensí, una de ellas aquí en las tierras de Valdehorras y este sábado pues tenemos la ocasión perfecta para poder disfrutar de estos vinos en el conjunto también con su oferta gastronómica y su oferta turística. Una apuesta también que se comparte en este caso con fondos de sustentabilidad turística, fondos europeos que están ahora mismo en curso y la apuesta del proyecto desde la Junta de Galicia para convertir las cuatro, las cinco denominaciones de origen en este caso las cuatro de Galicia y esta de Valdehorras en un destino turístico sostenible con proyectos para mejorar esa movilidad sostenible con vehículos eléctricos, esas posibilidades de convertir las bodegas y las bodegas de vino pues en centros también de hostelería, en restaurantes en pequeños lugares de alojamiento y por lo tanto también en combinación con lo que hablábamos al principio la oferta paisajística de nuestro territorio en concreto del barco de Valdehorras. Por lo tanto animar a todos a participar en estas jornadas de puertas abiertas de este fin de semana igual que hemos hecho en otras denominaciones la del Ribeiro en primera instancia Rías Baisas y bueno animar yo creo que a todos los visitantes posibles a descubrir una tierra maravillosa que yo creo que es un gran potencial económico que como es la vuestra pero yo creo que también con un gran potencial turístico el centro observatorio de la veiga paisaje el vino la de Noga Nostromía y un gran potencial turístico por descubrir todavía. Pues Gabriel al endelgado territorial de la Junta de Nobres gracias por haber estado con nosotros en este mañana. Muchísimas gracias.